Vigilar de manera preventiva que las causales utilizadas para emitir el acto administrativo de intervención forzosa a la empresa EPS Sanitas son soportadas bajo los principios básicos de razonabilidad y proporcionalidad que son los que deben utilizarse. Por el otro lado, vamos a mirar las denuncias para saber si hay o no lugar a apertura de investigación disciplinaria y si hay lugar o no a iniciar las preventivas correspondientes frente a la intervención forzosa que hizo a Sanitas y ahora pues que también nos está manifestando que se hizo a la nueva EPS. Con el llamado que voy a hacerle a la Defensoría y a las Personerías para que en todo el país se vigile que la intervención se haga adecuadamente para estas EPS.